Bueno, muy buenas tardes a todas y todos. Bueno, muy buenas tardes a todas y todos por acompañarnos en toda esta jornada, en este simposio sobre libertad de expresión en la academia y en la judicatura. Esta es nuestra última sesión del día de hoy, dedicada a reflexionar sobre la libertad de expresión en la academia y en la judicatura. Al igual que en las mesas previas, por un orden de tiempo, vamos a solicitarles que por favor nos regalen sus comentarios y preguntas en un papelito. En esta mesa vamos a contar con las siguientes presentaciones. Primero, tenemos a don Enrique Ulate Chacón, quien es profesor catedrático de la Universidad de Costa Rica, coordinador del programa Doctorado en Derecho de la Universidad y director de la revista de Ciencias Jurídicas. Don Enrique, además es juez de la República, cuenta con una especialidad en Derecho Procesal Agrario y es doctor en Política y Derecho Agrario. Muchísimas gracias, don Enrique, por estar con nosotros el día de hoy. Luego, vamos a contar con la participación de doña Rosaura Chinchilla Calderón. Doña Rosaura es profesora en la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica y jueza en materia penal en el Tribunal de Apelación de la Sentencia Penal de San José. Cuenta con una maestría en Ciencias Penales por la Universidad de Costa Rica y es egresada del Doctorado de Estudios Latinoamericanos con énfasis en pensamiento latinoamericano de la Universidad Nacional. Es autora de diversos artículos y libros sobre derecho penal, constitucional y procesal. Además, vamos a tener, además de las exposiciones, don Enrique Doña Rosaura, contaremos con la participación de la doctora Isabel Avendaño Flores, nuestra querida decana de la Facultad de Ciencias Sociales, en donde estamos aquí, quien realizará un comentario y una reflexión final sobre las exposiciones que escucharemos el día de hoy en esa línea de Conectar con la Academia. Bueno, para comenzar, don Enrique, muchísimas gracias. Muy buenas tardes a todos y todas. En primer lugar, agradecer a la señora decana de la Facultad de Ciencias Sociales, a doña Isabel Avendaño, por su hospitalidad y a los organizadores de este evento, en especial a doña Giselle Bosa, directora de Proledi. Bueno, esta presentación tiene como propósito abordar los alcances de este derecho fundamental en el ámbito, o en un ámbito que no resulta del todo pacífico, como es la Judicatura y la Academia, y tiene como objetivo identificar espacios y límites existentes para la libertad de expresión y opinión de la Judicatura y la Academia, así como algunos comportamientos institucionales orientados a restringir o limitarlos en detrimento de la independencia judicial y el ejercicio académico-democrático que afectan la libertad de cátedra e ideológica. A partir de un análisis de normas o casos concretos, pretendemos observar las consecuencias de las actuaciones institucionales orientadas a limitar la libertad de expresión. Se trata de, o se parte de un método analítico y comparado a fin de analizar ciertos parámetros normativos en cuanto a la libertad de expresión y sobre todo tomar en cuenta los criterios, ya muchos de ellos mencionados, que a nivel de tribunales nacionales de derechos humanos o también de control de convencionalidad, se han obtenido por las distintas resoluciones que anteriormente fueron mencionadas. La idea es contrastar algunas decisiones con publicaciones de artículos en medios de prensa o artículos de opinión relacionados con la libertad de expresión a fin de determinar si ha existido una evolución positiva o involución desde la óptica institucional que produce más bien la afectación de tales derechos. Sin duda alguna, la libertad de expresión, como se ha visto, tiene un reconocimiento no sólo a nivel constitucional, sino a nivel de convenciones de derechos humanos y a nivel regional en tratados regionales de integración y su ejercicio es desarrollado en vía legislativa, siendo el legislador ordinario quien debe establecer, por ende, los límites a su ejercicio bajo el respeto y tutela del intérprete de las normas, llámese tribunal constitucional, llámese tribunal de derechos humanos. Se reconoce, como ya se ha explicado aquí, una dimensión individual y social de la libertad de expresión. La primera no se limita únicamente al reconocimiento del derecho a hablar o escribir, sino a utilizar cualquier medio apropiado para difundir el pensamiento y hacerlo llegar a la mayor cantidad de destinatarios posibles. Socialmente se trata de un canal para el intercambio de ideas e información para la comunicación masiva entre las personas, no sólo comunicar, sino también conocer opiniones y noticias. Precisar los alcances de la libertad de expresión de los jueces y juezas siempre es un tema controvertido y en mucho depende de las regulaciones existentes en cada país, de la estructura del Estado y del propio Poder Judicial. Castillo Víquez y otros en sus comentarios a la Convención Interamericana de Derechos Humanos señalan que el abuso de la libertad de expresión no puede ser objeto de medidas de control preventivo, sino fundamento de responsabilidad para quien lo haya cometido. Aún en este caso, para que tal responsabilidad pueda establecerse válidamente según la Convención, es preciso que se reúnan varios requisitos, de ellos muchos mencionados en el artículo 13, a la existencia de causales de responsabilidad previamente establecidas, la definición expresa y taxativa de esas causales por ley, la legitimidad de los fines perseguidos al establecerlas y que esas causales de responsabilidad sean necesarias para asegurar los mencionados fines. Esta norma precisa que es la ley la que debe establecer las restricciones a la libertad de información y solamente para lograr fines que la propia Convención señala. Y quiero volver a subrayar esto. Es la ley la que debe establecer los límites. No son los reglamentos, ni los criterios o comportamientos institucionales. Límites a la libertad de expresión, el derecho a no injuriar y la posición del funcionario público. En su origen, la libertad de expresión como parte de un Estado liberal de derecho busca la defensa del bien común y el honor en la legitimidad del Estado, lo que se traslada luego a la esfera individual, primero mediante una protección penal de las conductas a través, como ya se ha mencionado aquí también, injurias, calumnias y difamación, y luego mediante una protección civil donde se busca una convivencia pacífica. Se busca la protección de la dignidad humana, por un lado, y de la paz social, por el otro lado. Ahora bien, esa garantía de la paz jurídica en la disputa de ideas y opiniones implicaba también el castigo de toda opinión o idea que lesionara un interés civil, a saber, el honor o la propiedad, ya que en ese caso, dicha opinión o idea suponían, en último término, una modalidad de violencia simbólica ejercida sobre quien sufría el daño en sus intereses civiles que resultaba tan intolerante como la pretensión de dirimir la discusión con el uso de las fuerzas. Luego de la protección civil se pasaría a la justicia, a un paso a la justicia penal. Es importante mencionar que aquí en Costa Rica recientemente se presentó una investigación doctoral en la cual se profundiza sobre el tema de la despenalización de los delitos contra el honor. La tesis aboga por tutelar en la vía civil las reparaciones ante las dificultades procesales y sustantivas de obtener una sentencia estimatoria en sede penal. Algunas de las consideraciones de fondo es que los delitos de injurias, calumnias y difamación podrían ser empleados como mecanismos para privar el ejercicio de la libertad de expresión en ciertos contextos y lo anterior crea tensiones al verse enfrentados derechos fundamentales como lo son la expresión y el honor. El rol de la persona juzgadora en la sociedad como administrador de justicia y sus limitaciones. Aquí hay que recordar que uno de los principios fundamentales del poder judicial, de la administración de justicia es la independencia judicial y en ese sentido se habla de una independencia externa que es la que protege al poder judicial frente a las posibles interferencias invasivas de otros órganos del poder. En el caso de la magistratura puede comenzar desde el momento mismo el nombramiento de magistrados o magistradas. Si no se garantizan procesos transparentes en la designación de los mismos las componendas y o compromisos políticos o económicos indudablemente atan la toma de decisiones independientes e imparciales lo que no es deseable en general para el poder judicial ni para una sociedad llamada democrática. Pero también deben evitarse las intromisiones a lo interno cuando las decisiones de magistrados o magistradas de juezas o jueces de primera y segunda instancia son cuestionados a esto se le llama independencia externa funcional o bien cuando realizan debates o externan opiniones constructivas para una jurisdicción a través de órganos gremiales por ejemplo las asociaciones de la judicatura o sindicatos de trabajadores judiciales o consejos nacionales de jueces en ciertas disciplinas pero sus voces no son oídas o peor aún son acalladas por los órganos superiores de decisión administrativa tales como las comisiones de la jurisdicción compuesta sólo por magistrados o magistradas el Consejo Superior del Poder Judicial o la Corte Plena La incidencia del Estatuto de la Judicatura evidentemente produce algunas limitaciones como personas que somos los funcionarios públicos jueces y juezas revestidos de la potestad jurisdiccional es decir de resolver los casos concretos conforme a derecho se rinde un juramento de administrar justicia de manera independiente e imparcial se debe aplicar al caso concreto el derecho al caso concreto sin anticipar criterios o argumentos sobre casos sometidos a nuestro conocimiento de ahí que ese deber para con la ciudadanía se debe garantizar para también garantizar la independencia judicial y eso nos limita en nuestra libertad en nuestra libertad de expresarnos entre otras cosas por ejemplo se nos limita a pertenecer o militar activamente en partidos políticos o actividades políticos partidistas dirigir felicitaciones o censuras a los poderes autoridades o funcionarios públicos pero también existe un deber de sigilio o de secreto respecto de casos sometidos al conocimiento el estatuto que rige la judicatura en materia de libertad de expresión ya ha sido objeto de cuestionamiento a nivel constitucional por lo que es importante recordar algunas normas jurídicas que tanto a nivel general como particular la limitan como funcionarios públicos las personas que administran justicias la ley les prohíbe expresar y aún insinuar privadamente su opinión respecto de los asuntos que deban conocer si fuera así se estaría sujeto a responsabilidades disciplinarias o penales también resulta no solamente inapropiado sino también prohibido de manera expresa como antes decía dirigir felicitaciones o censura por actos políticos públicos perdón o cualquier participación en procesos políticos electorales así como formar parte activa en reuniones manifestaciones y otros actos de carácter político aunque estos sean permitidos a los demás ciudadanos además de mostrar interés indebidamente y de cualquier modo en asuntos pendientes ante los cuales se debe emitir un criterio jurídico en el caso concreto este deber de abstención llámese prudencia recato de guardar silencio sobre las resoluciones que dicte alcanza a toda persona funcionaria judicial pueden considerarse incluso faltas graves o gravísimas en particular el adelanto de criterio y como tal puede ser sancionada con la revocatoria al mandato por violar un deber como funcionario público cuya principal función es la administración de justicia imparcial independiente por otra parte el artículo 174 de la ley orgánica del poder judicial establece como una de las finalidades del régimen disciplinario asegurar la eficiencia corrección y decoro de las funciones encomendadas al poder judicial y garantizar a la ciudadanía una correcta administración de justicia sobre esta norma también ha existido discusión a nivel constitucional sobre todo en cuanto a algunas palabras que se consideran de un contenido que puede ser usado discrecionalmente para eventualmente imponer sanciones disciplinarias a las personas jueces y juezas y a ellos se suman inclusive algunas disposiciones últimamente de carácter reglamentario tales como el código de ética judicial o el reglamento para la resolución de conflictos de interés en el poder judicial los cuales deben pasar por un tamiz de control de constitucionalidad a fin de determinar en cada caso concreto si su aplicación es acorde con los límites constitucionales y legales a la libertad de expresión de las personas juzgadoras o incluso si son acordes a los parámetros de convencionalidad que ya se han mencionado aquí resulta difícil deslindar las facetas de las personas judiciales como funcionario y como ciudadano o individuo en ese carácter de ciudadano también se ve restringida perdón se ve restringida su libertad de expresión no sólo por el contenido de sus manifestaciones sino también por el modo en que las proyecta o incluso por los medios que pueda utilizar especialmente las redes sociales que son cada vez más abiertas y accesibles la prudencia no externar criterios sobre casos sometidos a su conocimiento toda persona funcionaria judicial y en particular juzgadora como ciudadano o ciudadana deben ser cuidadosos al emitir juicios con contenidos sociales políticos ideológicos y hasta sexuales en primer lugar debe evitar presentar tales juicios en su carácter de titular de una función judicial si está en otra esfera la persona juzgadora puede estar en una posición de ventaja con respecto a sus conocimientos especiales por el derecho y hasta privilegiada por su sapiencia dogmática o científica en el análisis de casos o problemas jurídicos novedosos esto les permite hacer juicios críticos respecto de cierto tipo de decisiones judiciales o la labor que se desempeña pero debe hacerlo de modo tal que no se afecte la dignidad de la justicia o se disminuya la confianza del ciudadano en la misma naturalmente la forma de expresar sus ideas o el medio en el cual se haga no debe pasar desapercibido en cuanto a su incidencia por ende se impone el recato y la prudencia con manifestaciones mesuradas que sean acordes a la dignidad de la judicatura la prudencia pero no la abstención absoluta y la sapiencia en la academia con sabiduría mesura y autocontención el comportamiento ético y los riesgos del uso en redes sociales evitar manifestaciones entre comillas irrespetuosas que afecten la dignidad de las personas tenemos casuística ya que las personas pueden consultar directamente en nexus en línea sobre criterios recientes del tribunal de la inspección judicial y yo voy a referirme a dos casos concretos uno referido a la resolución dos mil setecientos ochenta y cuatro del dos mil veinte del tribunal de la inspección judicial que se refiere a un caso de comunicaciones o expresiones en redes sociales que se aprecian como ofensivas o irrespetuosas en ese caso el tribunal de la inspección judicial indicó que las mismas deben ser demostradas y no presumidas se trató de una queja abierta ex oficio por la secretaría de género y acceso a la justicia contra un funcionario judicial por la posible existencia de una actuación irregular de un juzgador el tribunal de la inspección concluyó en la ausencia de prueba de expresiones irrespetuosas que pudieran afectar la dignidad de la persona y en particular que constituyera un atropello al poder y dignidad de las mujeres a pesar de eso el tribunal recuerda al funcionario judicial que como juez se le demanda una conducta orientada a respetar los valores y principios no sólo institucionales sino también los más altos valores éticos y morales pues como funcionario de la judicatura debe observar los presupuestos contemplados en el estatuto de la justicia y derechos de las personas usuarias quien en su artículo primero establece que todos los funcionarios que participan y se desempeñan dentro del sistema de justicia en especial jueces y juezas están en el deber de cuidar su alta misión y de que sus actuaciones respondan a normas de conducta que honren la integridad e independencia de su función y que estimulen el respeto y el trabajo por lo que comprobaba una actuación que transgreda dichos postulados generaría la aplicación inmediata del régimen disciplinario si bien es cierto todo ciudadano es libre de manifestar sus opiniones sin que por ello pueda ser objeto de recriminación o persecución alguna según el imperativo constitucional es lo cierto que en el caso de los servidores judiciales por la investidura que ostentan al formar parte del poder de la república se les exige el mayor de los recatos a la hora de externar o compartir opiniones más aún si las mismas versan sobre temas que por su naturaleza pueden ser objeto de conflictos jurídicos de conocimientos por parte de la institución en ese sentido advierte el tribunal es importante recalcar que la persona que ocupa el cargo como juez de la república puede participar en redes sociales electrónicas y en medios de comunicación pero como en todas sus relaciones sociales y contactos debe ajustarse y cumplir con las normas pertinentes al código de conducta judicial y evitar comportamientos que puedan socavar la probidad independencia integridad e imparcialidad del puesto que ocupa en otro caso que es la sentencia una más reciente la 470 del 2022 el uso de redes sociales tales como facebook o tiktok por parte de los funcionarios judiciales debe observar la dignidad del desempeño del cargo y en la vida privada en este caso el tribunal de la inspección judicial consideró que la conducta demostrada por la persona funcionaria judicial dañan no sólo la imagen del poder judicial sino la dignidad de las personas y sobre todo de la mujer por las connotaciones de naturaleza sexual contenidas en los mensajes denigrantes hacia el género femenino el derecho el derecho de asociación y libertad de expresión como parte derivada del valor supremo de la independencia judicial o como parte también de este principio fundamental de imparcialidad en costa rica al igual que en otros países de américa latina y también sobre todo de occidente se han venido han venido surgiendo diversas formas de organización asociativa a nivel judicial motivados por la necesidad de reunir esfuerzos colectivos para defender intereses comunes entre ellos la independencia judicial y la libertad de expresión lo anterior es propio de una democracia que se presume pluralista y que debe garantizar el derecho de asociación de las personas juzgadoras aun cuando el asociacionismo había sido visto con buenos ojos pues incluso hubo una época donde existía una participación activa de magistrados y magistradas en algunas organizaciones gremiales hoy día las circunstancias han cambiado en lo político en lo ideológico y posiblemente en lo cultural también lo cierto es que la participación de la cúpula judicial magistrados y magistradas es cada vez más limitada o incluso ven con recelo la participación de estas asociaciones y sus representantes en la toma de decisiones políticas institucionales a veces con alguna frecuencia o esporádicamente se observan manifestaciones colectivas en torno a la defensa de los valores de la institucionalidad democrática tales como la independencia judicial y la libertad de expresión recordemos la vigilia cuando fue instituido nuestro expresidente de la corte don Fernando Cruz las organizaciones gremiales deben ser un pivote para la lucha por la independencia judicial externa e interna para evitar las injerencias de los grupos de interés económico y político y buscar la pureza de los mecanismos de elección de los más altos cargos de la judicatura pero podemos hablar también de restricciones explícitas o solapadas a la libertad de expresión en el poder judicial retomamos en este acápice bueno lo que ya hemos expuesto en otra oportunidad a propósito de estas investigaciones que demuestran claramente como la jerarquización y concentración del poder judicial afecta no sólo la independencia sino también la libertad de expresión se trata de críticas formuladas por ejemplo por el Consejo Nacional de la Jurisdicción Agraria al proceso de implementación del código procesal agrario y a la carencia de presupuesto para llevar a cabo dicha reforma procesal un código que se anunció desde hace ya más de seis años y que lleva cinco años de vacancia legislativa y se ha prorrogado otros dos años más las razones dadas por varios jueces y juezas llevó a la corte plena a tomar una decisión para iniciar procesos disciplinarios contra los mismos por la eventual lesión a la imagen del poder judicial cuando las críticas eran constructivas para su adecuada implementación o reforma existió también una clara reacción de los gremios judiciales denunciando la restricción a la libertad de expresión como parte de la discusión un informe de la auditoría judicial que considero que la participación de las personas juzgadoras en las comisiones jurisdiccionales de corte plena podría tener roces de ilegalidad con lo cual se restringió su derecho a voz y voto en las referidas comisiones se consideró que cualquier participación de personas distintas a los magistrados y magistradas iba en contra del reglamento de comisiones del poder judicial con respecto a esa decisión se inició un debate en corte plena de la reforma a las comisiones considerando algunos magistrados voces aisladas que deberían restablecerse la posibilidad de que las personas juzgadoras sean escuchadas pero solo escuchadas sin derecho a voto además esta opinión de auditoría deja sin efecto otros acuerdos anteriores de corte plena integrando de manera amplia y pluralista estas comisiones de diferentes materias la primera actuación es decir el acuerdo de corte plena para iniciar procesos disciplinarios es una manifestación explícita que limita el derecho a la libertad de expresión si se es crítico de las políticas institucionales la segunda se trata de una forma implícita solapada de evitar la participación de las personas juzgadoras en la toma de decisiones pues el derecho solo a voto se convierte al final en una capacidad disminuida para la participación en esas decisiones entonces frente al ejercicio crítico que pasa se comienza la apertura de procesos disciplinarios y me encontré una expresión que me gustó mucho de un autor italiano Giuseppe Campanelli es un connotado constitucionalista italiano en una obra colectiva sobre la evolución y la involución y la defensa del principio de independencia en la magistratura que es este de la ultraactividad disciplinaria para el control de la judicatura lo dicho antes refleja que desde el punto de vista de las jerarquías brotan decisiones desde la misma corte plena instando el inicio de procesos disciplinarios ante el tribunal de la inspección judicial quienes designan los titulares los miembros del tribunal de la inspección judicial son los magistrados y magistradas que integran la corte plena el respaldo mayoritario absoluto a este tipo de decisiones constituye un espaldarazo a la aplicación del régimen disciplinario que tiene como propósito acallar o amordazar a las personas funcionarias críticas del mismo poder judicial aunque tengan argumentos razonados para hacerlo en ese sentido debe recordarse el caso Urrutia versus Chile donde es un caso paradigmático en la en la corte interamericana de derechos humanos donde un juez es perseguido porque publicó un artículo haciendo una maestría pagada por el propio poder judicial publicó un artículo criticando el comportamiento de la corte suprema de justicia de Chile en torno a la falta de disculpas frente a los graves delitos cometidos en el régimen de Pinochet entonces eso le provocó a este juez Urrutia una persecución a nivel disciplinario a grado tal que tuvo que irse a vivir a otro país porque digamos corría el peligro de ser totalmente de ser destituido si se le imponían digamos dos o más sanciones disciplinares bueno un caso reciente en nuestro país ya me estoy ya estoy aterrizando un caso reciente en nuestro país para ilustrar como el ejercicio crítico de una persona funcionaria judicial con respecto a otra que ostentaba un cargo de superior jerarquía hizo mérito para que se le iniciara causa ante el tribunal disciplinario y la inspección judicial a petición de la presidenta de la sala tercera de casación este caso resulta importante porque la causa se origina en un artículo de opinión realizado por la funcionaria en un medio de circulación nacional a saber el semanario universidad este caso como dije puede ser consultado en línea ya mencioné la resolución perdón no la he mencionado ahorita la menciono es una resolución de la sala constitucional es la resolución 9855 del 2022 se le acusó por violación del deber de probidad por violación al artículo 3 y 4 de la ley contra la corrupción y el enriquecimiento ilícito y por violación a la prohibición establecida en el artículo 2 inciso 7 de la ley orgánica del poder judicial la sala constitucional entre muchas consideraciones señala lo siguiente por las razones expuestas se reitera que la libertad de expresión comprende la posibilidad de formular críticas contra la conducta o funcionamiento de otra persona aunque disgusten o incomoden posibilidad que se tutela con mayor permisividad y tolerancia cuando se trata de la crítica o la gestión o la indoneidad de una persona con notoriedad pública por su función como es el caso de una fiscal a general así las cosas tomando en consideración las particularidades del cuadro fáctico de este caso la apertura del procedimiento administrativo en sí mismo no constituye un medio razonable ni proporcional para exigir una responsabilidad ulterior tal y como lo prescribe el numeral 29 de la carta fundamental y el artículo 13 de la convención americana sobre derechos humanos sino por el contrario se constituye en un instrumento intimidante para la amparada y de esa forma se impide que exprese lo que piensa sobre el desempeño de una alta funcionaria del poder judicial siendo mayores las restricciones a la libertad de expresión que los beneficios de la medida aunado a la anterior no se logró demostrar fiacientemente el interés público imperioso de abrir dicha investigación y se constató que las críticas realizadas en el artículo de opinión se marcaron en lo que se espera de los habitantes de la república cuando ejercen libertad de expresión sea para criticar o exaltar la gestión de un funcionario público es importante citar también esto textualmente de esta sentencia de la sala del 29 de abril del 2022 dice los límites entre la potestad disciplinaria y la libertad de expresión de los funcionarios judiciales debe analizarse caso por caso en el asunto que nos ocupa contrastado el traslado de cargos versus el artículo de opinión materialmente se observa que el procedimiento disciplinario constituye claramente una sanción por la opinión emitida fungiendo a modo de mortaza cierro las comillas y ya para ir terminando porque creo que me queda como un minuto y medio este quiero referirme también a la libertad de expresión de las personas juzgadoras y de la academia bueno creo que no me va tomar tiempo de desarrollar todo pero si es importante considerar que en Costa Rica la ley orgánica del poder judicial como una excepción al régimen de la exclusividad de los funcionarios públicos está el ejercicio de la docencia ¿verdad? y en varias ocasiones también el consejo superior en varias ocasiones ha pretendido restringir el ejercicio de la docencia por parte de funcionarios judiciales y en ese sentido hay resoluciones reiteradas de la sala constitucional en particular voy a citar sólo una la 7.255 del 2013 del 31 de mayo del 2013 que por cierto que creo que fue un recurso de amparo que había presentado un profesor de derecho penal de la Universidad de Costa Rica y bueno después han existido otros recursos de amparo por ejemplo cuando se le impide a un funcionario judicial ser el coordinador de una cátedra ¿verdad? y entonces se le pretende restringir esa posibilidad y han habido resoluciones en ese sentido de la sala constitucional para mantener esta posibilidad de que los funcionarios judiciales ejerzan también en la academia y referirme también a otro caso a propósito de de la normativa española que en el artículo 20 de la constitución tiene una tutela expresa del derecho a la libertad de cátedra la sala constitucional en la sentencia 16.668 del 2017 fue un recurso de amparo interpuesto por varias personas contra la universidad nacional cuando se canceló un evento académico para la presentación de una obra denominada libro negro de la nueva izquierda ideología de género o subversión cultural en ese caso el rector estimó que la misma quebrantaba la política de igualdad y equidad de género y además adobo presiones de índole interno y externo o eventuales manifestaciones con motivo de la eventual presentación de esta obra en ese caso la sala constitucional acogió el recurso de amparo y manifestó lo siguiente la universidad desalienta las opiniones que sean contrarias a las de ciertos grupos universitarios el derecho se encuentra del lado de aquellos que respetan la opinión de terceros no de aquellos que buscan acallar a otros mediante violencia y amedrantamiento y con esto me conduzco nada más a mi conclusión en la última década asistimos a una transformación del contexto normativo sobre todo a nivel reglamentario político y cultural que en apariencia busca fortalecer el rol de la judicatura y la academia pero en los últimos años yo diría que en los últimos cinco años o seis se han producido una serie de publicaciones en medios de prensa y artículos de opinión relacionados con la independencia judicial y la libertad de expresión de la judicatura y de la academia concomitantemente se da una serie de acciones a nivel institucional tanto dentro del poder judicial como en la esfera académica que más bien están orientados a restringir la libertad de expresión bajo el pretexto de la defensa de la imagen y el decoro de la institucionalidad a ello se suma lo que en el derecho comparado se ha denominado una ultraactividad disciplinaria referida a un control sin precedentes en el ejercicio de la función disciplinaria que mantiene una estructura de carácter piramidal como una forma de control reglamentario y administrativo en el ejercicio de la judicatura dichas decisiones pueden incidir negativamente en las garantías de los ciudadanos en un estado social y democrático de derecho en particular de los funcionarios públicos como personas juzgadoras y académicas que tienen derecho a formar y expresar su opinión además inciden en los demás ciudadanos quienes tienen derecho a no verse perjudicados con las restricciones que afectan al poder judicial y también la academia las restricciones injustificadas o abusivas a la libertad de expresión constituyen una mordaza tiene un efecto amedrantador y silenciador tanto en las personas juzgadoras a quienes se les restringe la posibilidad de la judicatura de formular críticas a proyectos institucionales o de las personas docentes o estudiantes a expresarse libremente y externar críticas o hacer manifestaciones peso a lo anterior se observan las reacciones de asociaciones de gremios judiciales por un lado y de los académicos por el otro como es esta actividad que alzan la voz y ponen de manifiesto esas restricciones expresas o solapadas a la libertad de expresión muchas gracias muchísimas gracias don Enrique ahora continuamos con doña Rosaura le recuerdo que ya pueden hacernos llegar los comentarios intervenciones solo tienen que alzar la mano y solicitar el papel yo también voy a levantar la mano algunas inquietudes me quedaron de lo que acaba de señalar don Enrique seguimos con doña Rosaura muchas gracias muy buenas tardes tengan todas las personas presentes doña Isabel las personas que integran la mesa doña Giselle las personas organizadoras me alegra muchísimo que fuese don Enrique quien iniciara la mesa porque me permite después de las reflexiones que él ha presentado iniciar diciendo que durante más de siglo y medio aproximadamente la judicatura en Costa Rica las personas juzgadoras fueron o fuimos ciudadanos de segunda categoría si se quiere y esta afirmación que puede ser tajante podemos ejemplificarla con tres vertientes una de las cuales nos nos incumbe en primer lugar la primera mujer jueza que existió en el país fue jueza antes que ciudadana no se le había permitido ejercer sus derechos políticos de elegir y ser electa en otros cargos en segundo lugar durante muchísimo tiempo estuvo prohibida toda manifestación de asociacionismo en el poder judicial y en tercer lugar pues el tema que nos atañe en la tarde de hoy relativo a la libertad de expresión y esto es así porque si nosotros partimos tal vez para las personas que no manejan el derecho durante más de siglo y medio inclusive hasta 1996 existió lo que se daba en llamar un sistema dualista de lo jurídico es decir las reglas jurídicas costarricenses y de cualquier otro país estaban absolutamente desvinculadas de las reglas jurídicas internacionales de esa manera cada estado era absolutamente soberano para disponer a lo interno de su territorio las manifestaciones que considerara procedentes si a eso sumamos el hecho de que no existía un control de constitucionalidad el código de procedimientos civiles de 1887 si mal no recuerdo era el que regulaba el tema que estaba en manos de corte plena y que requería una mayoría calificada que casi nunca se daba eso hacía que durante mucho tiempo hasta 1989 en que se modifica la constitución y se aprueba la sala constitucional se diera lo que se conocía como una constitución meramente de papel de adorno sin ninguna injerencia en la vida real y porque es importante mencionar esto porque de la mano de ese sistema dualista absolutamente desconectado con instrumentos de derechos humanos surge toda la regulación en materia de la judicatura esta legislación es la que está vigente el día de hoy se trata de la ley orgánica del poder judicial es una ley que se emite la la reforma digamos más reciente en 1937 y esto es importante decirlo bueno tuvo otras modificaciones la más significativa en 1993 es importante remitirnos al origen porque como planteaba Foucault cuando hacemos la genealogía de las normas podemos observar todo lo que arrastran las normas en sus prácticas culturales la ley orgánica del poder judicial surge en el gobierno de León Cortés Castro en la administración Cortés Castro que no por casualidad se le denominaba la administración de cemento y varilla no sólo porque hizo mucha obra pública sino también por la rigidez y el autoritarismo con el que se desempeñaba en la función pública y que tiene múltiples manifestaciones respecto a su relación con la libertad de expresión por ejemplo el gobierno de Cortés Castro persigue a Joaquín García Monge por haber publicado en el repertorio americano artículos antifascistas también durante este periodo se intenta cerrar la tribuna de José María Pino por las críticas que este periodista hacía a la administración Cortés Castro y una vez que concluye el ejercicio del poder de don León Cortés lo reta a pelear en ese entonces estaba vigente el duelo en otro terreno y el periodista le dice yo critiqué a León Cortés como presidente pero no tengo absolutamente nada contra León Cortés como ciudadano durante esta administración también tienen vigencia algunos actos de coqueteo con el fascismo el hijo del presidente Cortés Castro asiste a las olimpiadas se emite una carta de felicitación de Hitler vienen un buque de guerra alemán y se les recibe con la bandera nazi la albástica junto al pabellón nacional ha pedido a la embajada alemana León Cortés prohíbe la proyección de películas que pudieran perjudicar la imagen de la Alemania nazi y cuando se le pide por Jankelewitz que regule el tema de las publicaciones antisemitas dice que no puede hacer nada porque es la libertad de prensa también se prohíbe el partido comunista se intenta prohibir las publicaciones que lo impiden liberales clérigos y comunistas de algunas personas y finalmente se efectúan actos relacionados con el recibimiento de Anastasio Somoza García en privado se eliminan las protestas en las calles la circulación de periódicos y emisión de programas durante ese periodo es decir es en este contexto es cierto que no se trata de la emisión de una ley por parte del poder ejecutivo pero tampoco se veta la ley y es en ese contexto en que se emite la ley orgánica del poder judicial vigente que marca tendencias autoritarias muy fuertes como las que ha hecho referencia don Enrique Ulate ¿qué ocurre después? bueno que ese sistema dualista en derecho con la suscripción de la convención de Viena del derecho a los tratados que Costa Rica ratifica hasta 1996 permite unir el sistema interno con el sistema internacional y dice no, no, no hay órdenes separados sino uno solo y el sistema interno se integra al sistema internacional y eso es relevante porque entonces pone en la cúspide de la famosa pirámide kelseniana a los tratados de derechos humanos tratados que son los que van a contemplar la libertad de expresión la libertad de reunión etcétera en todas sus manifestaciones 1996 y en 1989 se produce lo que he denominado una revolución en democracia que fue la reforma constitucional para introducir la sala constitucional y esos dos elementos muy recientes en nuestra historia posibilitan que entonces esa ciudadanía de segunda que se tenía por parte de la judicatura puedan empezar a hacer algunas manifestaciones por ejemplo en el tema del asociacionismo que ya vamos a ver ahora este fenómeno bueno como indiqué permite que de la mano del derecho interno se puedan hacer alegatos basándonos en la convención americana de derechos humanos en la carta democrática en los pronunciamientos de la corte interamericana de derechos humanos y lo que también se suele denominar reglas de soft law es decir que no tienen el mismo valor de esos tratados pero que si permiten algunas orientaciones al respecto como los principios básicos de naciones unidas respecto a la independencia de la judicatura y los principios de bangalores sobre la conducta judicial este es el marco que inclusive empieza a permear a las normas constitucionales y debería permear a la ley a los reglamentos y a las directrices a lo interno del poder judicial y que ya hemos visto que no necesariamente ocurre ahora si partimos entonces de ese marco tenemos evidentemente una colisión de disposiciones jurídicas que hay que tener en cuenta la convención americana evidentemente ustedes no lo leen por el tamaño de la letra pero les cuento y crean en mí la convención americana sobre derechos humanos en el artículo 13 que ya vemos que se ubica en un rango superior inclusive a la propia constitución que alude a la libertad de pensamiento y expresión empieza diciendo toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y expresión no hace ninguna distinción toda persona y lo mismo señala la constitución política en el artículo 29 todos pueden comunicar sus pensamientos etcétera entonces aquella digamos segunda velocidad de los derechos de la judicatura en este tema ya no tiene cabida sin embargo como todo derecho humano ninguno es absoluto y la misma convención americana señala las limitaciones de esa libertad de expresión en el caso de la judicatura y nos dice en el párrafo segundo este derecho no puede estar sujeto a censura previa sino a responsabilidades ulteriores y además sí pueden establecerse limitaciones pero primero por ley y segundo que tiendan a regular el tema del respeto a los derechos de las demás personas el derecho al honor a la consideración etcétera la protección de la seguridad nacional el orden público la salud o la moral pública es decir solo en ese marco de esas dos reglas es posible excepciones en el caso de la libertad de expresión de la judicatura y señala la imposibilidad de menoscabar ese derecho por medios indirectos ahora bien la misma convención y la misma perdón y la misma constitución política también consagran otro derecho fundamental que es el derecho de todas las personas de todos nosotros de ustedes y mío también de tener un acceso a un tribunal independiente e imparcial para la resolución de todos nuestros asuntos entonces temas que también están en la constitución política cuando se desarrolla todo lo de la responsabilidad y demás entonces el punto de colisión se presenta en hasta qué medida yo puedo ejercer mi libertad de expresión que es un derecho humano y que está tutelada a nivel convencional y hasta qué punto con el ejercicio de mi libertad de expresión voy a como jueza o juez voy a menoscabar el derecho que tienen todas las personas a tener alguien que les resuelva su conflicto debidamente investido de la autoridad correspondiente por el estado y que lo haga de forma imparcial entonces sobre esta base de esta colisión de derechos ambos fundamentales ninguno absoluto es importante tener en cuenta qué se ha dicho en el derecho comparado y en el tribunal europeo de derechos humanos se han establecido algunas pautas que es importante tener en cuenta pero que guardan una diferencia fundamental con el sistema latinoamericano o americano y es que la convención europea de derechos humanos no establece las limitaciones que leímos hace un momento que tiene la convención americana sino que si tiene expresamente una limitación y dice toda persona tiene derecho a la libertad de expresión pero los estados si pueden hacer restricciones siempre y cuando sean por ley aspecto en el que se coincide y se trate de medidas que sean necesarias en una sociedad democrática aspecto que es fundamental para la seguridad nacional la integridad territorial la seguridad pública la defensa del orden la prevención del delito la protección de la salud o la moral la protección de la reputación o los derechos ajenos para impedir la divulgación de informaciones confidenciales y aquí es lo que interesa o para garantizar la autoridad y la imparcialidad del poder judicial es decir a diferencia del sistema latinoamericano el sistema europeo si tiene a nivel de rango supra constitucional la previsión de limitaciones más amplias para garantizar la independencia sin embargo a ese mismo ejercicio podemos llegar por una una vía indirecta en el caso de los países latinoamericanos ahora bien en en el sistema europeo se han dado dos cuatro seis siete aproximadamente no son los únicos casos a partir de mil novecientos noventa y nueve vean que guarda relación con aquella modificación producto de la globalización jurídica en donde se viene a firmar el derecho a la libertad de expresión de la judicatura siempre y cuando se utilicen aquellos límites y el tribunal europeo es muy estricto en señalar que lo que predomina es la libertad de expresión y que una vez verificado eso debe hacerse el test para determinar si hay una afectación a la independencia se parte en uno de los votos bueno que hay una independencia hay que distinguir lo que es la independencia judicial de la imparcialidad la independencia es resolver sin presiones ni externas ni internas y eso implica también posicionarse con imparcialidad sin juicios previos frente a los casos y tanto a nivel europeo como a nivel latinoamericano o americano se insiste en que en materia de imparcialidad hasta las apariencias cuentan de ahí que todo el tema del manejo en redes sociales y el manejo de ciertas manifestaciones en medios de prensa puede afectar la imparcialidad pero el que se afecte la imparcialidad dirá uno de esos casos puede tener conciliación con el mantener el ejercicio de la judicatura y no la destitución ni el régimen disciplinario a través de los mecanismos de inhibición excusa y recusación hay un caso muy interesante de conocido en el tribunal europeo que es el segundo que aparece ahí de willy contra lynchstein en donde un juez hace unas manifestaciones en una actividad académica y manifiesta o alude a temas relacionados con el derecho constitucional en presencia relativo a la interpretación de la constitución en presencia del príncipe de este lugar que me cuesta pronunciar y él le dice que no está de acuerdo con su interpretación que considera que está violando la constitución y que cuando vengan los nombramientos del poder judicial no lo va a nombrar lo que en efecto ocurre y el juez acude ante el tribunal europeo y el tribunal europeo condena al estado y en ese pronunciamiento el tribunal europeo dice que la opinión expresada por el demandante no es una proposición indefendible ya que era compartida por un número considerable de personas en el mismo estado y además no estaba comentando casos en curso ni atacando a personas ni injuriando a funcionarios de manera que con su no nombramiento se violó el derecho a la libertad de expresión y en un caso contra rusia de 2001 muy similar a algo que tuvimos en costa rica recientemente una jueza es destituida por hacer algunas manifestaciones en torno a su creencia religiosa en el ejercicio de su cargo y en este caso el tribunal europeo le da la razón al estado indicando que si bien existe una libertad de expresión las manifestaciones religiosas de la jueza dejan en entredicho el nivel el principio de imparcialidad porque dejan sin protección los intereses de otras múltiples personas que no tienen esa misma fe religiosa y que si bien no se le está prohibiendo la manifestación de su religión puede hacerlo en un ámbito privado y que no incida en los casos bajo juzgamiento y así se conocieron no voy a profundizar en el sistema europeo ahí les dejo algunas referencias casos de críticas de un fiscal contra militares en Turquía en los cuales los militares plantean procesos disciplinarios y destituyen al fiscal por haber ofendido el honor de ellos por considerar el fiscal que debería abrirsele un proceso a los militares por ciertos actos se condena al estado de Turquía y en síntesis en todos los demás casos se alega la necesidad de hacer un test en donde primero se valore si se ha afectado la imparcialidad segundo se determina si esa imparcialidad afectada podía ser digamos neutralizada por los mecanismos de recusación excusa e inhibición y luego que se valoren las otras excepciones que contiene el tribunal europeo en el caso del sistema americano como bien mencionó don enrique existen dos precedentes uno relacionado con los jueces de honduras producto del golpe de estado algunos de los jueces manifiestan esto es un golpe de estado se pronuncian en artículos académicos en periódicos y otro de ellos inclusive en una manifestación otro interpone un proceso de habeas corpus todos son destituidos y la corte interamericana de derechos humanos condena al estado de honduras y ordena la restitución de ellos indicando que están en ejercicio de su libertad de expresión que aquellos límites establecidos en la convención no se han violado y que al contrario las manifestaciones de los jueces y juezas en ese caso pretendían más bien fortalecer la carta democrática de la OEA y el sistema democrático de su país y finalmente en el caso que mencionó don Enrique en el caso de Urrutia versus Chile lo mismo en términos académicos una crítica en una tesis que termina generando en la magistratura y es importante indicar que en la mayoría de los países de Latinoamérica hay un divorcio o por lo menos una separación muy fuerte entre las cúpulas judiciales y el resto de la judicatura unos de nombramiento político directo y otros en su mayoría de carrera judicial no en todos los países y finalmente también se condena a Chile en este caso lo importante es señalar bueno que otros instrumentos que se han intentado construir y que pretenden generar un tratado internacional como los principios de Bangalore sobre conducta judicial que es un instrumento que no tiene el valor de un tratado que es de Naciones Unidas establecen esa misma pugna entre derechos el derecho que todos ustedes y yo tenemos de que si nuestros casos en laboral penal civil etcétera van a ser juzgados lo sean por alguien que inspire imparcialidad que sea imparcial desde el punto de vista objetivo pero también desde las apariencias y por el otro lado el derecho que tenemos también las personas juzgadoras de manifestarnos con los límites que establece también el derecho internacional límites que creo que digamos el fundamental es que la crítica que se vaya a expresar esté basada en el mismo bloque de constitucionalidad y de convencionalidad es decir una crítica basada en términos de que se ha violado la independencia judicial de que las autoridades son sexistas de que las autoridades judiciales son racistas de que no hay un ejercicio democrático del poder son críticas a mi juicio válidas en la medida en que ese es el modelo que tutela tanto la convención americana como la constitución política y de esa manera he hecho una síntesis muy apretada de digamos los precedentes fundamentales en esta materia tanto en el sistema europeo que como vimos tiene normas muchísimo más digamos claras y en el sistema latinoamericano muchas gracias muchísimas gracias doña rosa ahora a continuación vamos a escuchar la intervención de doña isabel decana de la facultad de ciencias sociales muchísimas gracias buenas tardes un saludo a quienes me acompañan en la mesa a don enrique a doña rosaura a doña luisa y un agradecimiento a doña giselle bosa por permitirme compartir con ustedes algunas reflexiones en torno a la libertad de expresión y la libertad académica bueno yo he preparado he preparado algo pido dispensas porque los temas de libertad de expresión no no son las aguas por las que yo navego entonces si quisiera como pedir disculpas por alguna algo impropio bueno quiero decirles que en coherencia con la declaración universal de derechos humanos de 1948 como una sólida base normativa institucional para el desarrollo como ustedes hoy lo han escuchado para la promoción y protección de los derechos y dentro de estos dentro de esta dentro de esta normativa está por supuesto la libertad de expresión encaramos derechos subjetivos que exigen hoy día cada vez más una interpretación hacia los derechos con vocación social como base de que bueno de la vida en democracia dentro de las múltiples facetas que muestran los derechos humanos está el derecho individual de tener libertad a buscar generar y transmitir conocimientos y en su dimensión colectiva tenemos el derecho a recibir informaciones conocimientos y opiniones en el marco de la actividad académica y además a obtener acceso a los beneficios y productos de la investigación la innovación y el progreso científico este derecho social se conoce como libertad académica de alguna forma digamos mi intervención es un poco distinta a las intervenciones de quienes me precedieron porque estamos hablando de libertades totalmente distintas en el marco de la libertad de expresión bueno digo entre la judicatura y lo que desarrollamos en la academia la libertad académica en su plano individual como en el en el colectivo nos da licencia para integrarnos sin censura previa y sin temor a prepresalias tanto a comunidades académicas a realizar labores autónomas e independientes para desarrollar a su vez actividades de acceso y aquí yo quiero ir despacio para desarrollar actividades de acceso a la educación a la docencia al aprendizaje a la enseñanza a la investigación al descubrimiento a la transformación al debate a la búsqueda a la difusión de información e ideas esta definición de libertad académica está tomada de los principios interamericanos de libertad académica y autonomía universitaria es una una definición polisémica en el sentido de que según en dónde estemos ubicados y desde dónde estemos hablando recibiendo o accediendo a estas actividades este derecho se resignifica es decir si hablamos desde la posición de emisores o bien de receptores esta definición que acabo de leer es parcial de lo que viene en los derechos perdón en los principios ya que contiene sólo una parte de las precisiones proclamadas por los principios interamericanos que fueron publicados en el 2011 y en el 2021 hay una actualización a finales del 2021 o sea estos principios se publican en diciembre en la segunda semana de diciembre del año 2021 así que son muy muy jóvenes actualiza la conceptualización como dije del 2011 enmarca a la actividad académica en contextos políticos cambiantes en el tiempo pero también en el espacio contextos como los que estamos viviendo hoy día que son cada vez más complejos y destaca también aquí y esto yo quiero rescatarlo y destacarlo una visión de mundo y de vida que se quiere para las sociedades y qué tipo de sociedades bueno sociedades democráticas eso es importante la abundante literatura sobre libertad de expresión en diálogo con la libertad académica con la libertad de cátedra y con la autonomía universitaria demuestra amplias discusiones de un derecho que está revestido de tensiones y como lo decía ahora doña Rosaura de colisiones porque hay intereses pero también hay actores que entran en juego en cada época histórica desde los principios interamericanos sobre libertad académica y autonomía se asienta pues una una importante base que es estaría orientada a promover y proteger el ejercicio de la libertad académica como garantía para la construcción de un estado de derecho repito promover y proteger el ejercicio de la libertad académica como garantía para la construcción de un estado derecho de derecho cuya visión apunta como lo dije hace un rato a un mundo libre y esto está tomado de los 16 principios interamericanos apuntan a un mundo libre abierto solidario con compromiso social alto contenido ético inclusivo participativo plural no violento que condiciona la vida democrática plena como una herramienta que se implementa yo digo que se implementa desde el desarrollo local pero en realidad estamos hablando a una escala pues nacional yo también quiero hacer aquí referencia que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos proclama una doble función para la libertad académica que es de índole social pero también habilitante para el impulso de los conocimientos el debate público y la ampliación de espacios democráticos eso a mí me parece sumamente importante y me parece importante porque es algo que nosotros desde la academia tenemos que interiorizarlo pero también tenemos que aprender a defenderlo cada vez más y cada vez con más vehemencia según los relatores especiales de Naciones Unidas y de la OEA la libertad de expresión evidencia avances durante las últimas durante las primeras décadas de este milenio pero también estamos enfrentando enormes desafíos que individuos pueblos academia y gobiernos estamos enfrentando para que este valor o este derecho en vez de verse limitado o eliminado más bien se potencie e intensifique porque ahora que escuchaba a don a don Enrique cuando él habla del tema voz a nosotros más bien como academia es todo lo contrario se nos pide voz para para expresarnos y desde esta pequeña introducción yo quisiera pues hacer referencia a algunos elementos y en primera instancia a la autonomía universitaria o sea nosotros no podemos pensar en Costa Rica en la libertad académica si no pensamos en la autonomía universitaria en nuestra autonomía bueno como ustedes ya lo han escuchado antes a raíz del levantamiento estudiantil del año 1918 en la República Argentina conocido como el Movimiento de Córdoba es que se producen transformaciones importantísimas en las universidades latinoamericanas tanto en las existentes como las que iban a nacer posteriormente ¿verdad? y si quiero también destacar que el grito de Córdoba como también lo lee uno por ahí en la literatura es un punto de inflexión para la construcción de nuestras universidades y el impacto se hizo sentir en el modelo de universidad napoleónico colonial para evolucionar hacia una universidad pública fundamentada en los ideales de democratización de la educación ¿verdad? entonces de cierta manera fue un modelo novedoso e inexistente en otras partes del mundo y esta universidad que nos hereda Córdoba responde a los intereses de la sociedad no a los intereses que habían en ese momento de una universidad elitista sino a los intereses de la sociedad y trató de separarla del control del Estado mediante un régimen autonómico por eso yo les decía que no podemos desligar libertad académica de autonomía para el caso costarricense hemos de entender la autonomía como un derecho de las instituciones públicas a gobernarse a sí mismas sin interferencia externa en su toma de decisiones académicas y administrativas desde esta mirada la autonomía universitaria es la forma institucional desde la que opera la libertad académica y es un requisito también para garantizar el adecuado desempeño por eso es importante defender la autonomía universitaria para garantizar el adecuado desempeño de las funciones encomendadas al personal docente y a las instituciones de enseñanza superior sin embargo los principios interamericanos lo extienden también al sector administrativo la autonomía universitaria como la entendemos en nuestro caso comprende diferentes libertades libertad de investigación de cátedra de pensamiento de opinión de conciencia de expresión artística de reunión y libertad de asociación y como lo decía doña Rosaura cada una de estas libertades tiene su derecho pero los derechos no son absolutos son relativos entonces a veces para los que no somos de derecho se nos hace realmente una confusión entre los límites de cada una de estas o de estos tipos de libertades me brincaré un poquitito yo quiero decirles que la autonomía universitaria expresa no es un privilegio como se ha querido creer expresa el reconocimiento máximo que la sociedad costarricense le concede a una institución de carácter público por considerar a esa institución legítima y pertinente por su apoyo científico cultural artístico y formativo por otra parte la universidad asume un compromiso y aquí voy a hacer alusión a los primeros artículos de nuestro estatuto orgánico asume un compromiso de contribuir con las transformaciones que la sociedad necesita para el logro del bien común y uno de sus propósitos es buscar de manera permanente y libre la verdad la justicia etcétera es decir aquí es donde yo me puse a pensar que en realidad nosotros como universidad universidad pública se nos exige una voz porque se supone que nosotros cuando ustedes observan nuestro escudo y leen el look and speak you lo que en realidad y ese sol que está ahí ese girasol que mira hacia el sol en realidad hace referencia a eso a la búsqueda de la verdad y eso es lo que nosotros nos exige la sociedad en principio verdad que busquemos la verdad de estos artículos del estatuto orgánico se deduce el papel que juega la autonomía para que la universidad honre su compromiso pero también hay una condición aquí o sea no es no es gratuito cuando en costa rica se incorpora por primera vez en la legislación nacional en 1940 a la autonomía universitaria la visión del constituyente fue clara amplia pero también anticipatoria ya que existe todo un articulado en la constitución política que pretendía asegurar la puesta en práctica de una autonomía sólida vinculada con el sistema educativo nacional y por supuesto con su financiamiento estatal esta condición jurídica facilitó el desarrollo de un proyecto país siete décadas más tarde de que se incorporara la autonomía a la legislación nacional a veces el poder ejecutivo a veces el poder legislativo a veces los dos por mutuo acuerdo la autonomía como decía hace un ratito experimenta una resignificación política pero también social de la manera en que el constituyente plantea una autonomía con ciertas características debido al contexto nacional e internacional lo que viene ocurriendo hoy día en los últimos por lo menos en los últimos decenios obedece a un movimiento contextual que no es propio de Costa Rica sino que es planetario de cara también a un cambio de época histórica que nosotros no podemos dejar de lado entonces que lo que tenemos es una concepción de la educación superior pública como un servicio público más no visto como un derecho cuyas luchas han ganado nuevos espacios sino una visión sujeta a las dinámicas particulares de la economía de mercado mercadológica un jurista que ha escrito bueno que escribió bastante dice que la autonomía universitaria en el contexto del siglo 21 es la emergencia de o está enfrentando o está experimentando la emergencia de un nuevo paradigma económico productivo en donde el factor más importante es el uso intensivo del conocimiento y de la información y esta centralidad hace que el conocimiento o hace del conocimiento un pilar de la riqueza y el poder de las naciones pero a la vez estimula la tendencia a verle como una simple mercancía sujeta a las reglas del mercado y susceptible de apropiación privada el bien común como postulado medular en torno al que gravita la autonomía universitaria en ese contexto pierde atracción el derecho a la educación entonces es cada vez más restringido y se supedita a las condiciones socioeconómicas de los grandes o de los grupos mayores de mayores ingresos y como toda hegemonía esto también implica una forma de pensamiento en que el financiamiento sostenible por parte del Estado deja de ser viable por lo tanto el derecho a la educación se cercena y esto me parece sumamente importante porque dentro de la libertad académica hay dos importantísimos derechos que es la o están incluidos que es la libertad de expresión pero también el derecho perdón el derecho a la libertad de expresión y el derecho a la educación dice el jurista David Gómez Gamboa hacia el 2020 que en América Latina esta América Latina tenía como desafío robustecer el cuerpo jurídico en torno a la autonomía en aras de contar con una mayor protección estándares internacionales mínimos sobre los posibles sujetos protegidos el alcance los límites las violaciones ¿por qué? bueno porque esto tendríamos que contextualizarlo en vida en democracia y en desarrollo para este autor dice que el corpus jurídico más nutrido sobre la libertad académica haría visible la importancia de la universidad para la democracia no obstante varios autores como el economista Juan Pablo Pérez Sáenz ha redundado en que el abordaje que hace el neoliberalismo de la democracia es ambiguo por lo que la universidad como institución democratizadora pierde brillo en esta ecuación y en el marco de esa visión neoliberal global del fundamentalismo de mercado el accionar del Estado mediante políticas de austeridad no es que se reduce sino que se reconfigura para convertirse en un facilitador que opera para el neoliberalismo no sé si me estoy explicando pero lo que quiero decir es que no nos dejemos llevar a veces por las apariencias dice este mismo jurista Gómez Gamboa en el 2020 que era urgente proveer mayor músculo como decía al cuerpo jurídico un poco a raíz de los regímenes populistas que habíamos o que estamos viviendo recientemente pero también él hace referencia a los regímenes democráticos dice hay que prestar un poco de atención y yo creo que para lo que vamos a ver un poquito más adelante guarda bastante razón ¿por qué? porque dice que los regímenes democráticos no se muestran exentos de patrones de criminalización de la protesta de detenciones arbitrarias de judilización ilegítima de desaparición forzada no estoy hablando de Costa Rica sino él lo habla en términos latinoamericanos de discriminación o de la asfixia presupuestaria yo creo que aquí sí estamos hablando de Costa Rica entre otros aspectos que están carcomiendo la vida democrática e impiden alcanzar la plenitud de la autonomía y de la libertad académica en ese sentido yo creo que para nadie es ajeno saber que estamos ante una atmósfera dañina en cuanto al derecho de las libertades y el tercer informe del estado de la libertad de expresión del 2022 ahí se expresa un deterioro generalizado de las libertades informativas por tanto también de las libertades académicas parafraseando a doña Giselle Bosa la desconfianza y la agresividad hacia la prensa y hacia la academia han ido creciendo debido a una retórica de la clase política latinoamericana que es anti-mediática pero también anti-académica pública ella en la primera parte del informe habla de siete por lo menos siete proyectos de ley o leyes recientemente aprobadas que no resuelven los desafíos comunes que tenemos en torno a la libertad de expresión y por tanto tampoco de la libertad académica leyes que se muestran con un enorme retroceso en cuanto a la protesta social proyectos de ley que son ambiguos proyectos de ley o leyes que son contrarias al derecho que tutelan como es el caso de la aprobación de la ley de acceso a la información y la transparencia proyectos que son preocupantes en cuanto a las obligaciones del Estado en materia de derechos humanos y que a veces van en vías digamos contrarias propuestas que mantienen deudas con la sociedad como es el acuerdo de Escazú deudas que tenemos todavía con respecto a las mujeres pero yo agregaría aquí también con respecto a las mujeres y a las nuevas demandas de las mujeres y una de ellas tiene que ver con el tema del acoso pero en el caso de las universidades también estamos en un escenario de deudas de omisiones de ambigüedades y de contradicciones cuando vemos por ejemplo la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas la ley marco empleo público el proyecto de ley de reforma al artículo 176 de la constitución política para que prevalezca el principio de equilibrio financiero cuando vemos la propuesta de ley reguladora del fondo especial para la educación superior pero también cuando empezamos a conocer el acuerdo de la comisión de enlace para el financiamiento de la educación superior que se firmó el año pasado y eso sólo por mencionar algunos porque también hay otras propuestas como las jornadas de trabajo excepcionales y algunas incluso de carácter institucional todo esto tiene sus efectos en la libertad académica no me voy a quedar en cada uno de los proyectos pero por ejemplo la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas es una ley que nos está ahogando ni para qué lo voy a lo voy a leer ahí está la ley marco de empleo público de la que desconocemos los efectos pero que de seguro va a traer consecuencias al talento humano que tenemos por acá intentos lesivos y falaces que aún no están archivados que son sumamente preocupantes para la autonomía universitaria y también para la libertad de cátedra el acuerdo de la comisión de enlace firmado el año pasado donde fue suscrito por una ministra tres ministros cinco rectores quienes aceptan y validan en su totalidad las responsabilidades y consecuencias que de ahí se derivan y que definitivamente digamos que es lo que yo quisiera aquí destacar es que desde adentro desde las mismas universidades desde el mismo sistema se acepta la violación de la autonomía y el recorte a los recursos presupuestarios garantizados en la misma constitución política en las negociaciones el ejecutivo asumió un rol protagónico realizó una convocatoria tardía lanzó los puntos extremos de negociación manejó la agenda a su conveniencia exigió condiciones contrarias a la misma autonomía produjo divisiones internas del CONAR que todos y todas conocemos esto es para mí todavía no las bueno sí las afectaciones a una gestión académica autónoma libre humanista e interdisciplinaria quedó seriamente violentada que se firmó bueno entre otros mejorar los tiempos de graduación es decir apostar por una universidad como una fábrica que donde quedó aquel propósito de la universidad de la formación de una conciencia creativa y crítica formar personal idóneo quedó para procesos abreviados asignar mayor financiamiento a carreras acreditadas bueno esto hay que leerlo con mucha lupa brindar más cupos en carreras de ciencias tecnología ingenierías y matemáticas es decir lo que conocemos como STEM bueno aquí se lesionó o se está lesionando los principios de nuestra universidad nos divide como comunidad y hay por supuesto una separación interna propósitos que quedan muy lesionadas de los que yo aquí no me voy a referir como decana pero por supuesto que eso nos mantiene en alerta tampoco me voy a referir que es un tipo de acuerdo que prioriza ciertas ciertas carreras en detrimento de ciertas otras carreras donde hay donde está explícitamente firmado una exclusión campos de saberes que son importantísimos como ustedes lo han tenido durante todo el día de hoy que piensan reflexionan pero también transforman la sociedad tampoco me voy a referir a la facultad y a los efectos que tiene sobre un área como las ciencias sociales que en el caso de nuestra UCR incluye educación derecho ciencias económicas y ciencias sociales tampoco digamos aquellos principios como el que viene en uno de los en el primero de los principios interamericanos donde habla de la libertad académica que protege la diversidad de métodos temáticas y fuentes de investigación acordes con las prácticas y las reglas internas de cada disciplina aquí en ese acuerdo quedaron lesionados razón llevan dos juristas cuando decían que había que revisar la libertad académica y las autonomías en los regímenes democráticos porque en la protección de los derechos humanos cada vez son más recurrentes las interrogantes sobre el derecho y sobre el desarrollo de la libertad académica y su relación con autonomía universitaria en el contexto latinoamericano por supuesto que es un tema urgentísimo coincido en que los principios aportan una línea base para repensar en nuestra libertad académica y en nuestra autonomía creo que se podrían hacer algunas precisiones técnicas pero aún más importante es un documento que debe llevarnos a la reflexión estratégica sobre el rol social y político que juega la universidad y eso hay que interiorizarlo este documento trae el de los principios trae importantes discusiones porque si la universidad ha jugado un papel importante para aumentar los espacios democráticos desde diferentes formas necesitamos interiorizar el papel de las universidades públicas en este momento histórico necesitamos que al hacer ejercicio de la libertad académica nos hagamos o hagamos sentir al pueblo que la universidad está donde está la gente con el lenguaje de la gente y eso tenemos que hacerlo valer y ejercitarlo yo quisiera ya para terminar en la última parte de los principios interamericanos de libertad académica y de autonomía traer el último de los principios que habla del deber de implementación dice y ya aquí voy terminando los estados y las instituciones de educación superior deben adoptar medidas afirmativas dentro de sus capacidades destinadas a la efectiva implementación de los principios mencionados es decir de los 15 anteriores pero mi pregunta aquí es cómo hacemos si desde el interior de las universidades a veces nos metemos autogoles cómo firmar estos acuerdos continúa teniendo también terceros y particulares relacionados con actividad investigativa y académica el deber de orientar sus acciones y procesos de estos principios bueno aquí yo digamos me quedé un poco digamos lo sentí como ambiguo dice también acciones de los estados destinados a la producción de datos e informaciones sobre la situación de la libertad académica bueno yo creo que aquí nosotros tenemos un desafío es un desafío de construir instrumentos con participación interdisciplinaria y divulgar los resultados a manera de observatorio de monitoreo sobre la libertad académica qué nos está pasando esta forma digamos de esta forma podríamos prepararnos para no sólo para los desafíos sino que también para una universidad pública protagonista que toma las oportunidades para establecer nuevos pactos con la sociedad hacia la construcción de un mundo más justo y es que es eso la autonomía universitaria por lo menos la que nosotros tenemos en este país que si bien es cierto inician a UCR pero que se aplica a las otras universidades es un pacto es un pacto con la sociedad el estado y la misma universidad bueno creo que aplicando teniendo este tipo de espacios nosotros podríamos también renovar nuestros votos en este pacto que es político y que es social y evitar así que la política no divorcie de alguna forma y por supuesto dentro de esto renovar la ética de la universidad y su función social tengo más cosas pero quisiera pues pues quedarme aquí y quiero reiterar en digamos en esta oportunidad de compartir con ustedes algunas reflexiones que yo creo que hay que seguir desarrollando este tipo de diálogos ¿verdad? que no lo tenemos muy claros por lo menos diálogos entre libertades que a veces no pues no están tan claro para todos y para todas para la comunidad universitaria yo creo que si bien es cierto doña Rosaura ha jugado un papel importantísimo en lo que entendemos como autonomía universitaria pero desde mi punto de vista todavía necesitamos como interiorizar eso hacer traducciones a lo interno pero también en diálogo con la sociedad así que me quedo por aquí muchísimas gracias bueno muchísimas gracias yo sé que ha sido un simposio de una jornada larga pero queremos darle las gracias por llegar al final yo quisiera decir cuatro cosas no recibí tantas preguntas entonces me voy a quedar con esto una es el lugar de lo que está de base de todo si yo como ciudadana espero que en el poder judicial a pesar de que un juez o una jueza profece creencias de religión género derechos humanos que eso no tenga que ver con el juicio yo como ciudadana pero también espero que tenga la libertad de expresión para que puedan decir que está mal en su institución y puedan seguir mejorándola entonces en ese equilibrio entre los límites y hasta donde llega la libertad de expresión que podamos seguir diciendo que podemos mejorar por otra parte siempre tenemos esta discusión sobre la libertad de expresión y los derechos humanos y hasta donde y me pareció muy interesante lo que nos trajo doña Rosaura sobre el tribunal europeo y como ellos si tienen de manera explícita hasta donde llegar en tercer lugar la democracia se alimenta de la autocrítica entonces si no tenemos libertad de expresión para poder seguir mejorando nos vamos a quedar ahí y finalmente el tema de la narrativa con el tema de la autonomía y yo creo que desde la comunicación sobre todo como comunicadoras y comunicadores tenemos que apropiarnos de la narrativa sobre la libertad de expresión y la universidad porque ahorita la narrativa está en otro lugar quien está manejando el relato sobre la universidad es otro lugar no la universidad entonces creo que nosotros tenemos que hablar más sobre eso y justamente narrar la autonomía con esto queremos darle y finalizar lamento mucho no haber podido discutir un poquito más porque teníamos algunas preguntas pero finalizamos este simposio sobre libertad de expresión y estado de derecho en nombre del centro de investigación en comunicación SICOM y el programa de libertad de expresión acceso a la información pública perdón el proleí les damos las gracias a las personas expositorias a don Enrique a doña Rosaura a doña Isabel y a todas ustedes por estar hoy acompañándonos y un especial también agradecimiento al canal UCR que ha transmitido toda esta actividad para que nos quede también en producción audiovisual desde las 8 de la mañana entonces finalizando esto creo que nos merecemos un gran aplauso para cerrar gracias